Bienvenidos y bienvenidos al canal Soy Patria y vamos a hacer la estructura de una casa de estilo familiar, un poco suburbana, pero no muy grande y bastante sencillita. No va a ser un vídeo a velocidad rápida, sino que voy a poner una velocidad lenta y os voy a ir explicando qué es lo que voy haciendo. Un poco como los vídeos de paso a paso, pero un poco más dinámico, porque yo tardo muchísimo en construir y ese tipo de vídeo a veces se hace un poquillo lento. Estoy en el mundo de Sansecuoya en un solar de 30x20 que se llama Parcela del Parque y lo primero de todo es poner el truco Moopies On, al menos es lo primero que yo hago cuando voy a construir. Y vamos a seleccionar la herramienta del cubo, como yo la llamo, que es para hacer habitaciones, porque es más sencillo construir, quizás sí, para darle una estructura un poquito diferente a la casa y que no te quede totalmente lisa. Lo que yo suelo hacer es lo que acabáis de ver, poner cubitos sin más y pues luego ya le voy dando un poco la forma en el exterior. Y en la planta de arriba va a ser también muy sencillita. En cuanto a los tejados, no me voy a complicar, voy a hacerlos lo más sencillos posibles. Para colocar los tejados podemos pulsar la tecla Alt y podemos seleccionar la altura, digamos que tiene más alturas que las que el propio tejado nos permite. Y para mover solamente un ala del tejado tenemos que pulsar la tecla Alt y pinchar en el triangulito que nos sale en los tejados. Y solo se nos mueve una de las dos alas. En la parte de adelante quería poner una especie de tejado sobresaliendo encima del otro tejado. Y bueno, le di un montón de vueltas porque no me acaba de gustar y después lo voy a cambiar. Pero bueno, en principio se lo dejo ahí porque me gustaba la idea, lo que pasa que luego no la supe desarrollar. Estos son los tejados, son muy sencillitos, sin complicarnos demasiado. Y bueno, hay que ponerle un cimiento porque quiero ponerle escaleras. Las casas de este estilo quedan mucho más bonitas poniéndoles un cimiento y elevándolas, ¿no? Y luego ya les ponemos un poquito de vegetación o unas jardineras y quedan mucho más lucidas. Pero lo que es la fachada no me acaba de convencer porque la veo muy lisa. Y es el problema que me pasa muchas veces con las casas que las veo demasiado lisas y no me gustan. Así que yo utilizo cubitos, que es la herramienta de habitación, ¿no? Primero le pongo un cubito y luego le pongo otro. Lo que yo suelo hacer con los tejados, una vez que ya tengo algún tejado puesto, es seleccionar el que tengo y hacerlo más pequeñito. Y lo hago así porque mantengo la misma altura. Si no, tengo que andar buscando la altura que le puse al tejado. Y por el lado derecho de la casa le voy a poner otro cubito porque la veo un poquillo sosa. Y digamos que esta es la estructura que tiene la casa. Es muy sencillita, ¿vale? No va a ser muy grande. Según lo iba haciendo, iba pensando en una unidad doméstica formada como mucho por dos adultos y dos niños o adolescentes. Pero bueno, lo que es la estructura no la voy a complicar mucho más porque cuando hago este tipo de vídeos también veo que me pedís casas sencillitas sin mucha complicación, ¿no? En cuanto a la pintura de exterior, escogí unas tablillas de tono azul clarito que casi se ve blanco dependiendo de la iluminación y una piedra. Siempre me gusta utilizar mínimo tres colores en las fachadas para que luzcan más. Las columnas que quería utilizar eran las de la expansión de Creciendo en Familia porque son muy anchas y quedan muy bonitas. Le dan como volumen a la fachada, pero dependiendo de la altura del tejado se atraviesan. Así que tengo que bajar después un poquito los tejados. Pero son unas columnas que utilizo poquito porque no quedan bien en cualquier construcción, pero que me gustan mucho para este estilo de casas familiares, vamos a decir, ¿no? Y poniendo las columnas me di cuenta que voy a tener que cambiar el reborde de los tejados porque hay un par de rebordes que son tan anchos que se atraviesan por dentro de las paredes de la casa, ¿no? Así que bueno, primero voy a quitar todas las paredes que me sobran y luego veo yo cómo adapto esto. Otro problema que pasa es el tejado que se te atraviesa por dentro, ¿no? En las paredes. La solución fácil es poner varias habitaciones cortando y se elimina. La solución complicada es hacer los tejados desde la parte de afuera teniendo en cuenta que no se pueden atravesar. Y eso pues te puede dar unos dolores de cabeza que no son ni medio normales. Así que la solución más sencilla es cerrar habitaciones y así se eliminan los tejados en el interior. Y luego la parte de adelante, como os dije antes, quería poner ahí ese tejadito pero no me acababa de convencer, no sabía muy bien cómo hacerlo y que me gustara. Así que al final hice otro cubito que va a ser, digamos, la entrada. Y simplemente mejoré un poco los tejados y bueno, me gusta cómo queda. Porque además voy a hacer la entrada por un lateral, no por la parte delantera. Que es como yo al menos normalmente hago las casas, ¿no? Pongo la puerta hacia adelante. Pero no, en esta ocasión la voy a poner en un lateral. Para las ventanas quería unas que fueran blancas y sencillas. Así que busqué las de la expansión de Escapada en la nieve. Son un juego de ventanas que uso muchísimo porque tiene diferentes tamaños, tiene varios colores y muy bonitos. Hay maderas muy bonitas y el tono blanco es muy sencillito y creo que queda bien con esta fachada. Y ahora tocaría poner un poquito más bonita la fachada. Eso supone para mí ponerle verde desde que pusieron esas, no sé, jardineras que trepan. Vamos a llamarlas así en la expansión del instituto, ¿no? Sí, porque es la que es igual la escalera para la ventana, ¿no? Las pongo muchísimo, quedan muy bonitas. Antes utilizaba mucho las que vienen con que damos, pero es que estas lucen mucho más porque llevan ahí esa estructura, no? Y quedan mucho más bonitas. Y bueno, pues unas jardineras en las ventanas. Me he acostumbrado a no poner jardineras en todas las ventanas porque yo antes ponía jardineras en todas. Porque para mí cuanto más verde más bonito, pero no, no queda bien del todo. Y bueno, una duda que he visto algunas veces en los comentarios es para poner el reborde en las fachadas a veces el juego no nos deja. Y eso es porque falta el techo de la habitación. Esto lo solucionamos poniendo un cimiento en la planta de arriba. Y ya se quedaría puesto el techo de la planta de abajo. Y ahí ya nos deja colocar el juego el reborde. Y bueno, una vez que puse los cimientos y ya tenía puestas las columnas, me di cuenta que hay una pintura, de parece que es una piedra, de la expansión de Creciendo en Familia, que es igual. Así que probé a ponerla y me gusta mucho más. Y bueno, ya me quedaría acabar de poner las ventanas, aunque normalmente no las pongo en este momento, sino que las pongo después de haber hecho lo que es el interior, porque no sé muy bien dónde voy a poner las habitaciones. Y claro, no sé si la ventana me va a servir ahí o no. O sea, quedan bien visto desde fuera. Vista desde fuera la casa queda muy bonita, pero luego por dentro igual no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, las pongo para que veáis un poco cómo quedaría la fachada. En cuanto al exterior, no me voy a complicar, no voy a poner muchísima vegetación, pero yo necesito poner un poquito de verde, sobre todo estamos en Sansecuoya y veo demasiado verde. Es un mundo que me gusta mucho. Lo que no voy a hacer es poner jardineras en esta construcción, que es algo que suelo poner mucho, porque me gusta cómo queda, sino que voy a poner un poquito de vegetación. Me gusta mucho utilizar ese arbusto que vino con la expansión de vida en el pueblo, pero a mí me sale marcado como que es del juego base. No sé si es que luego lo pasaron al juego base o es un error y si no tienes la expansión no te sale. La verdad es que no lo sé, pero es uno de los arbustos que más me gusta, porque queda bien cuando lo agrandas y cuando lo hace más pequeño y luego me gusta porque es el mismo tono de verde que esa vegetación que luego pongo en el suelo. Es prácticamente igual, entonces queda muy bonito, porque para mí es muy importante que los verdes de la vegetación combinen. Porque claro, aquí no podría poner el que viene con el pack de la selva o la jungla, porque nunca sé en realidad cómo se llama, pero bueno, el de selva dorada. Es otro verde completamente diferente y no me gusta. Entonces yo siempre busco verdes en la vegetación que combinen o queden bien. Y estos dos quedan perfectos, son casi el mismo tono. Y luego le puse unas flores naranjas, porque ya que es azul la fachada queda bien. Y bueno, unas piedras. Siempre hay que poner piedras, podemos hacerlas más grandes, más pequeñas. Una cosa súper importante es moverlo todo. O sea, mover la vegetación, las flores, los árboles, todo hay que moverlo, porque si lo ponemos todo tal cual, se nos queda todo en la misma posición y queda muy artificial. Hay que menearlo, darle vueltas. Para hacer eso, libremente pulsáis la tecla Alt y con el objeto sujetado lo giráis con el ratón. Y así le podéis dar vueltas y queda muchísimo más natural. Y bueno, ya lo de los gnomos es una cosa personal. Todas mis construcciones tienen gnomos, porque me gustan muchísimo los gnomos de jardín. Y también me gusta mucho esconderlos, que no se vean. Algunos sí, se quedan ahí a la vista, pero otros me gusta esconderlos detrás de una roca, detrás de un árbol. Otra cosa súper importante para que la casa parezca más realista es pintar el suelo. Yo soy mucho de pintar y difuminar, porque no me gusta nada como termina un solar y empieza, digamos, la acera del mundo. Es algo que me pone nerviosa, porque si le pongo un suelo, no llega hasta el final. Siempre se ve un poquito y luego encima no tenemos ni pinturas, ni muchos suelos que combinen o sean exactamente iguales, que sería lo suyo, que los que ponen en las aceras de los mundos. Es muy frustrante para mí. Así que me cuesta mucho hacer lo que son las entradas de las casas y que me gusten. Luego voy a utilizar los trucos de depuración. Suelo poner directamente los dos, aunque no sean necesarios. Uno es para objetos y el otro es para cosas del mundo. Pero bueno, cuando voy a utilizar cosas de depuración, pongo directamente los dos trucos. Porque voy a utilizar unas piedras, que creo que son del juego base, para ponerlas a la entrada. Porque como os digo, no sé muy bien a veces qué hacer con las entradas. Probé a poner esas piedras y bueno, quedan bien. La verdad es que son unas piedras bonitas. Son pocas, así que para que no te parezca que estás poniendo siempre las mismas, hay que darles vueltas. Pero no queda bien. Y otra cosa muy muy importante a la hora de hacer una casa es ponerlo en la noche e iluminarlo. Porque luego te pones a jugar, llegas de noche a casa y no se ve nada. Y te das cuenta que no has puesto luces. Entonces es muy importante iluminarlo. Yo siempre que hago una construcción, estoy pensando a la hora de jugar. Siempre. Si es cómodo, si las paredes me van a permitir ver. Nunca pongo objetos a la hora de decorar que me tapen la habitación de al lado. O sea, nunca pongo un armario gigantesco en el medio de una habitación y al lado hay otra porque no voy a ver a la hora de jugar. Las escaleras del interior siempre las pongo de forma que no me molesten. Es una cosa que hago desde siempre. O sea, yo construyo una casa pensando en la jugabilidad. Yo veo construcciones preciosas que la gente hace y siempre pienso, ¿y eso luego puedes jugar? Porque son preciosas y siempre las veo, ¿no? Cuando hacen esas estructuras tan raras, ¿no? Que digo, ¿cómo han hecho eso? Pero en mi mente siempre piensa lo mismo. Y luego yo puedo jugar en esa casa, ¿no? Porque para mí es lo importante. Yo hago casas para luego utilizarlas, ¿no? La distribución de la casa en el interior también es muy sencillita. En la planta de abajo va a tener una cocina, salón comedor, una entrada bastante grande. Ya veré después lo que pongo en ella para rellenar tanto espacio. Y una pequeña habitación que mi idea es que tenga una litera y compartan dos, niños o adolescentes. Y también va a haber un baño completo. Y en la planta de arriba solo va a haber una habitación doble con su propio baño y un pequeño vestidor. Y bueno, al final lo que hago es ponerle una salida al exterior porque queda bastante espacio en el solar. Es probable que os haga algún vídeo más de este tipo porque como sabéis yo voy haciendo el save file pero solo os hago vídeo cuando tengo un mundo completo ya para enseñar, ¿no? Pero lo que es las construcciones así de una en una ya no lo hago. Solo lo hice en los primeros mundos. Lo que es amueblar y decorar eso ya lo vais a ver completamente a cámara rápida. Y bueno, espero que os haya gustado este tipo de vídeo. Si es así podéis darle al botoncito de me gusta y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!